PMI este mes nos ha sorprendido con una nueva guía. Esta nueva guía se llama Grupo de Procesos, una guía práctica. Y esta guía básicamente viene a contener la información referente a los grupos de procesos que veíamos en el PMB 6. En este video vamos a conocer de qué se trata esta nueva guía, cuál es el contenido que tiene y cómo esta nueva guía afecta al examen de certificación PMP. Mi nombre es Marco Calle y en este canal me dedico a hablar acerca de temas de gestión de proyectos. En especial los temas relacionados a los exámenes de certificación PMP, CAPM y ASP. Así que si estás estudiando para estas certificaciones puedes revisar marcocalle.com en donde podrás encontrar cursos y simuladores que te ayudarán justamente en tu preparación hacia estas certificaciones. Ahora revisemos y veamos justamente de qué se trata esta nueva guía. Como vemos acá esta nueva guía tiene el nombre de Grupos de Procesos, una guía práctica. Actualmente esta guía está en inglés, pero PMI informa que a partir del próximo año ya comenzarán a aparecer estas nuevas guías en español. Y ahora veamos a ver de qué se trata o cómo está estructurada esta guía. En primer lugar tenemos que conocer que esta nueva guía viene a ser un complemento del PMB 7 edición. Como ustedes saben, el PMB 7 edición se caracteriza porque indica principios de la gestión de proyectos. Recordemos que un principio es algo que no cambia, sino es algo que siempre se tiene que hacer o siempre se tiene que considerar. De esta manera, yo al PMB 7 edición siempre lo he visto como aquel libro que me indica hacia dónde tengo que ver, cuál es el norte que debo seguir, cuáles son esos elementos que siempre debo considerar dentro de un proyecto. Por ejemplo, un proyecto debe generar valor. Esto es un principio y es algo que siempre se debe hacer y que un proyecto siempre lo hará. Sin embargo, en el PMB 7 edición no nos indican cómo hacer esto. Esto siempre ha sido algo que se ha visto en falta, en indicar cómo hacer las cosas. Y que el PMB 6 sí nos indica a través de los diferentes procesos para una gestión de proyectos predictivo. Pero con la aparición de esta nueva guía, que justamente contiene estos grupos de procesos que nos indican cómo gestionar un proyecto predictivo, llega a ser un complemento al PMB 7. ¿Y por qué digo que este libro es un complemento al PMB 7? Pues eso es lo que nos indica justamente esta guía en las primeras páginas. Nosotros revisamos justamente en el prefacio, vamos a encontrar que esta guía práctica provee información suplementaria a los principios basados en la guía de la gestión de proyectos conocida como PMB 7 edición. De esta manera vemos que esta nueva guía es un complemento adicional al PMB 7. ¿Pero qué información contiene esta nueva guía? Y básicamente vamos a encontrar que aquí aparece lo que encontramos en la parte del estándar del PMB 6 edición. En la parte del estándar, al igual que en esta nueva guía, nosotros encontraremos los grupos de procesos. ¿Cuáles son estos grupos de procesos? Los 49 procesos que componen o que nosotros encontramos en el PMB 6 edición, lo podemos dividir en diferentes grupos. Es decir, encontraremos procesos que pertenecen al inicio del proyecto, otros que se relacionan y que pertenecen a la planificación del proyecto, otros que aparecen en la ejecución, otros procesos que pertenecen al monitoreo y control y finalmente procesos para el cierre del proyecto. De esta manera nosotros, en esta nueva guía, vamos a encontrar estos procesos divididos a través de los grupos de procesos. Una pregunta que tú puedes hacer es, ¿y qué pasó con las entradas, con las salidas y con las herramientas? Y es que en esta nueva guía también aparecen entradas, salidas y herramientas. No es que esto lo veremos en una sección aparte, dedicada únicamente a las entradas y salidas. Y en otra sección aparecerá la parte de las herramientas. Esto hace que, básicamente, toda la información que encontrábamos dentro del estándar del PMB 6, y adicionalmente una gran parte de la guía del PMB 6, aparezcan justamente en esta nueva guía. Con esto podemos ver que el PMB 6 edición no desaparecerá, sino básicamente está muy concentrada dentro de esta nueva guía. Y ahora la pregunta puede ser, ¿cómo esto afecta al examen de certificación PMP? El examen se mantiene como actualmente está establecido, y es que el examen se basa en este documento conocido como ECO, o Esquema de Contenido del examen, el cual fue publicado en enero de 2021, y que hasta el momento no ha tenido ninguna modificación. Con esto vemos que el examen de certificación PMP no varía. Aquí nos puede surgir una duda, y es ¿por qué PMI sacaría esta nueva guía? Si es que, básicamente, la información que tenemos en el PMB 6, es la que tenemos acá en la nueva guía de grupos de procesos. Pues la razón es bastante simple. La guía del PMB 6 edición se está descontinuando. En la parte física, por ejemplo, ya no la podemos encontrar dentro del PMI, ya no la podríamos comprar. Adicionalmente, la parte digital, muy posiblemente ya la vayamos perdiendo con el paso del tiempo, y al final, esta guía será la que reemplace al PMB 6. La información que nosotros encontramos en el PMB 6 es muy buena y muy amplia, porque cubren todos los elementos necesarios para gestionar un proyecto predictivo. Esta información resulta muy valiosa, y es por eso que PMI pretende conservar esta información a través de esta nueva guía. Y adicionalmente, si consideramos que esta nueva guía es un complemento justamente al PMB 7, vemos que estos elementos trabajarán a la par. De esta manera podemos considerar lo siguiente si tú estás estudiando para el examen de certificación PMP. Siempre he sido partidario de que el PMB 6 y la guía práctica ágil del PMI son lecturas obligatorias para el examen de certificación. Aquí encontramos una gran parte de información que justamente nos sirve para el examen de certificación PMP. No todos los temas que se abordan dentro del examen están dentro de estas guías, pero sí una parte muy importante. Sin embargo, considerando que el PMB 6 está desapareciendo de poco a poco, las lecturas que nosotros deberíamos considerar para el examen de certificación PMP deberían ser el PMB 7 y la guía de grupo de procesos, adicionalmente la guía ágil. Sin embargo, recordemos que esta documentación aún está en inglés y no tiene traducción a otros idiomas. Esto pasará en algunos meses. De esta manera, mi recomendación es de que actualmente las lecturas recomendadas para el examen de certificación PMP siguen siendo el PMB 6 y la guía ágil. En algunos meses, muy posiblemente, esta guía vaya desapareciendo. El momento en el que la guía ya desaparezca y ya sea bastante compleja de obtenerla, o que ya no la podemos encontrar de manera fácil, pues nosotros deberíamos optar por estas lecturas, que son el PMB 7 y adicionalmente la guía de grupo de procesos, complementada por una lectura de la guía ágil del PMI. Pero mientras tanto, estas lecturas siguen siendo las más adecuadas. De esta manera, el examen de certificación no ha cambiado en nada. Todo se mantiene como hasta el momento. La nueva guía que PMI presenta es básicamente un compendio de lo que PMB 6 edición establece y viene a ser como un reemplazo a este libro. En esta nueva guía, te da mucha más importancia la parte del estándar justamente que aparecía en el PMB 6 edición. Recuerda que si estás estudiando por el examen de certificación PMP, puedes revisar marcocalle.com. Ahí podrás encontrar un curso completo en donde abordamos paso a paso cada uno de los temas relacionados con el examen. Revisamos los diferentes dominios, tareas y facilitadores. Adicionalmente podrás encontrar ejercicios y lecturas que te ayudarán justamente en tu preparación hacia el examen. Recuerda que si quieres conocer más acerca del examen de certificación PMP, puedes revisar justamente el video que encontrarás en la parte de acá. Saludos y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!